Hoy estamos aquí para presentar el Campeonato de España de Baloncesto en edad escolar en categoría 3x3, sub-13 y sub-15 y me acompañan a mi derecha Juan Carlos Hernández que es presidente de la Federación Murciana de Baloncesto responsable de la organización de este evento al cual quiero darle las gracias por su implicación y por apostar por Cartagena para un evento como este que una vez más se hace en nuestra ciudad un evento que trae más de 150 categorías, 150 selecciones a competir con muchos deportistas detrás, con muchas familias detrás que recorrerán nuestra ciudad todo este fin de semana ya se transbola la parte deportiva sino que también lo tendremos llenando nuestros hoteles, llenando nuestras terrazas llenando un escenario como este, tan bonito y el resto de zonas que se pueden visitar de nuestra ciudad por lo cual una vez más la apuesta deportiva consigue que tengamos una apuesta cultural y una apuesta turística que funciona muy bien en nuestra ciudad y que ha sido la apuesta de la alcaldesa en los últimos años que sea a través del deporte y de la cultura una fuente de visitantes para nuestra ciudad que genera una economía muy importante aquí y por otro lado, a mi izquierda, me acompaña el director general de deporte Frank Sánchez a mi otra derecha me recalca al que le tengo que dar la gracia porque semana sí, semana también viene a nuestra ciudad ya no sé si es más de Cartagena que de cualquier otro sitio porque ayer, sin ir más lejos, estábamos presentando un campeonato de España de triad la semana anterior teníamos otra presentación y otra y otra por lo cual hay que agradecerle su apuesta por nuestra ciudad por creer en Cartagena por creer en la Conferencia de Deporte en el Ayuntamiento para organizar estos grandes eventos y que ojalá, insisto en darles las gracias y ojalá siga apostando por nosotros para que en los próximos años sigamos teniendo esta apuesta tan fuerte por la comunidad autónoma desde la Dirección General de Deporte porque los eventos importantes vengan a Cartagena y bueno el evento es este fin de semana se utilizan 8 pabellones en más de 150 partidos que se van a realizar y bueno, va a ser junto con el partido del viernes de Gimbi contra el Pozo la mayor mayor evento deportivo que tengamos en la ciudad la verdad que este es el campeonato que comenzó el año pasado se hizo con el 100 aniversario de la Federación Catalana bueno, allí faltaron dos comunidades autónomas este año van a venir todas y sobre todo pues un evento donde participan más de 600 deportistas ¿vale? traen más de 2.500 acompañantes de lo cual nos sentimos muy contentos porque hoy es casi imposible encontrar un hotel en Cartagena, en La Manga en Torre Pacheco en toda la zona que nos rodea y bueno, a partir de ahí pues vienen desde las federaciones madrileñas en la zona catalana vienen las diferentes vienen 40 árbitros que se van a jugar su fase de ascenso al final lo que se trata es de hacer un día grande y un fin de semana también grande y gracias Cartagena por ser hoy un lugar increíble en el que hay una apuesta muy importante por el deporte el gobierno regional y el presidente Fernando López Miras creen en Cartagena y creemos en Cartagena apostamos en Cartagena para poder vertebrar y para darle un nuevo impulso al turismo a la gastronomía a la cultura y al deporte por eso es un placer no estar todas las semanas estar casi todos los días presentando nuevos eventos deportivos si hoy hay unas cuantas personas por aquí por las plazas por los lugares es gracias a ese empeño gracias a ese arroyo que ha llegado a Cartagena que cree en que los eventos son importantes y para nosotros es un orgullo increíble poder tener cada fin de semana eventos deportivos de primer nivel es cierto que este fin de semana coincidimos este fin de semana coincide la actividad cultural deportiva en Cartagena al máximo nivel pero no deja de ser también cierto que el próximo fin de semana tenemos un nuevo campeonato de España un nuevo campeonato de España en edad escolar un nuevo campeonato de España de clubes por lo tanto Cartagena sin duda a bandera y lidera el movimiento de las pruebas deportivas en la región de Murcia y sin duda Cartagena va a seguir creciendo en los próximos meses y en los próximos años con más eventos deportivos insisto esta es la capital de la cultura de la gastronomía del turismo y del deporte no hay más que asomarse a Cartagena para darse cuenta de la cultura y el público y el público y el público y el público